hola qué tal un gran saludo me respeto para todos continuando con este tutorial de SQLite 3 para el año 2023 vamos a hacer la descarga del entorno de desarrollo integrado o bien programa con el cual gestionaremos nuestra base de datos llamado SQLite Studio y vamos a notar ciertas diferencias con la descarga que hicimos en un vídeo que publiqué en mi canal sobre SQLite también eso lo vamos a ver a continuación vamos a colocar en nuestro navegador SQLite Studio y en la primera opción vamos a pulsarlo dejaré también la descripción de este vídeo en enlace para que puedan visitar esta página y aquí vemos la parte donde dice download para descargar y aquí también para hacer donaciones usted lo desea lo puede hacer perfecto vamos a pulsar donde dice download e inicia ya la descarga van esperando que éste se ejecute no sé si ya lo pulse vamos a pulsar una vez más ahora sí inicia la descarga en la parte inferior izquierda de la pantalla vemos que éste ya comienza con la descarga anteriormente éste tenía la opción no solamente descargar la versión instalales sino también la opción portales la cual esta última me parecía apropiada porque yo podía entonces mover dicho programa a otra computadora o bien un pendrive y así entonces trabajarlo sin necesidad de estar instalando porque en mi caso me gusta mucho no estar haciendo uso excesivo de los recursos del sistema y si algo que es portable no estará necesitando que éste sea instalable entonces qué mejor que hacerlo con este versión portales pero bueno las cosas van cambiando van mejorando y las razones por las cuales ahora éste es instalable la vamos a anotar a continuación bien ya vemos que ya se ha terminado la descarga listo podemos pulsar donde tenemos el explorador de archivo y buscamos descarga y aquí vemos la descarga lista perfecto podemos cortar y lo vamos a colocar cerramos esta página y lo podemos colocar puede ser aquí para programas de instalación es secular programas en plural dado que aquí también voy a colocar el programa también debe browser con el que también vamos a trabajar nuestra base de datos y desde aquí podemos colocarlo para hacer su instalación verdad y así entonces si lo queremos podemos entonces gestionar nuestra base de datos usando varios programas tanto es secular estudio como debe browser o si no también lo podemos hacer con la instalación heidi sql aunque no tengo vídeos para la instalación de este heidi sql quizás si podemos trabajarlo tranquilamente sin necesidad de estar haciendo su descarga e instalación muy bien ya tenemos entonces nuestro SQL i studio el programa con el que vamos a hacer la instalación noten que no es una versión portales sino más bien una versión instalable simplemente vamos a pulsar doble clic botón izquierdo del mouse e inicia el mensaje para confirmar si deseamos hacer cambios en nuestra computadora aparece el mensaje con el cual vamos a iniciar hacemos la o sea vamos a aceptar aquí las cosas que nos pidan por acá también vamos a darle next aquí vemos dónde se va a instalar la ruta de set program files es secular y estudio perfecto y aquí entonces va a iniciar con las configuraciones correspondientes para la instalación y fíjense que es rápido sumamente rápido listo vamos a ver ok listo podemos quitar esto para no hacer el lanzamiento o bien la ejecución de este programa podemos también cerrar por acá y listo repito dejaremos ya esta carpeta por acá y en esta carpeta tendremos los dos programas tanto de secular estudio como de web browser que en un nuevo vídeo vamos a publicar fíjense que ya se colocó en el escritorio un acceso directo para trabajar con ese secular estudio y si pulsamos en el botón de inicio aquí veremos también ese secular estudio bien perfecto podemos ejecutarlo desde aquí esperando que éste se ejecute perfecto ya vemos entonces nuestro secular estudio este es nuestro entorno de desarrollo integrado con el cual gestionaremos nuestra base de datos desde aquí podemos crear nuestra base de datos podemos abrir una base de datos ya existente podemos gestionar las tablas crear tablas insertar información consultar la información entre otras cosas vemos a cerrarlo y también desde aquí botón inicio y lo ejecutamos desde aquí también los programas instalados perfecto muy bien vemos entonces aquí en la parte de las opciones base de datos donde podemos crear la conexión desconectar la base de datos añadir una base de datos editarla exportar la base de datos verdad vemos muchas cosas que también para salir vemos también la estructura donde podemos también en ver la creación de una tabla editar una tabla eliminar una tabla crear un índice editarlo eliminarlo crear un trigger editarlo eliminarlo y crear una vista editarla la parte de ver es para la parte que corresponde a todo lo que vemos en la parte superior donde podemos tanto quitar o agregar lo que ya podemos trabajar listo veamos lo siguiente yo quiero que esta parte de las herramientas no esté entonces aquí vamos a quitar herramientas ya no están fíjense que aquí ya no está perfecto pero vamos a quitar vamos a agregarlo vamos a colocarlo una vez más herramientas y listo aquí lo vemos perfecto vemos también por acá para crear un screen que sería abrir un editor de sql script y vemos por acá también donde podemos escribir nuestros scripts o bien nuestros códigos sql y en la pestaña donde dice historial veremos también que se guardará todos los códigos sql que han sido creados listo y eso también lo podemos seleccionar y también editarlo para usarlo quizás en otra tabla o bien para recordar que fue lo que hicimos aquí en que se yo vemos en la parte media que sería la vista de rejilla con los datos resultantes de la consulta vamos a ver separados por columnas y sus correspondientes filas aquí se mostrarán los resultados de la consulta y en la parte de status veremos si la ejecución de nuestros queries son satisfactorias o no el tiempo de la ejecución si se ha afectado o no las tablas nos va a indicar también el número de tablas o número de filas afectadas entre otras cosas listo aquí en esta parte veremos lo que es la base de datos como tal veremos las tablas los índices las vistas los tricks también lo veremos por acá que otra cosa más por acá veremos en la parte de herramientas aquí también lo podemos hacer abrir un editor podemos cerrar esta parte si lo cierro por acá vamos a cerrar también este listo es cerrado el editor ahora abriré un nuevo editor por acá open sql editor y listo si lo prefieren lo pueden hacer directamente con creo que es al e vamos a pulsar la tecla al más e y listo tenemos nuestro editor perfecto que otra cosa más podemos hacer si aquí está la parte de la ejecución cuando ya tenemos nuestro query podemos ejecutarlo pulsando este botón o si no con F9 este sirve para seleccionar nuestro query demota que este tenga una mejor apariencia pero claro para que esto sea posible tendremos que usar un un query un poco más complejo con muchos campos que sea bastante y luego entonces al seleccionarlo y luego pulsar en esta T este va a darle el formato correspondiente con una forma visual que sea entendible eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando con eso que más otra cosa más podemos hacer por acá bueno necesitaríamos si de por si trabajar con una base de datos para ver las otras bondades que nos ofrece este editor pero en el próximo vídeo vamos a trabajar con la creación de una nueva base y de allí entonces ya trabajar con la creación de las tablas sus correspondientes campos entre otras cosas listo muy bien que otra cosa más por acá bueno vamos a escribir un tico por acá hola mundo realmente yo no veo bien esa letra además que estoy mal de la vista por lo tanto en la parte donde dice ver herramientas así en herramientas buscaremos abrir configuraciones y por acá vamos a buscar fuentes fíjense que la parte donde vemos que dice consolas el tamaño de la fuente es 8 muy poco para mí para que esto se pueda modificar tendríamos que pulsar donde dice que está este icono por acá doble a y aquí vamos a ampliar el tamaño de la fuente podemos dejarlo en 11 quizás es mucho no sé pero creo que para mí estaría bien y ahora coloco hola una vez más y fíjense que ya es mucho mejor lo puedo ver mucho mejor tampoco haremos tantos códigos dependiendo también del tipo de base de datos que vayamos a trabajar así que entonces en las líneas de código no serán tantas esperamos que no sean tantas muy bien vemos entonces que esto está listo preparado a la orden para trabajarlo con SQLite Studio listo para trabajar con nuestra base de datos así que repito para el próximo video trabajaremos con la creación de una nueva base de datos perfecto muy bien nos vemos entonces en el próximo video mi respeto para todos hasta entonces que nos vemos en el próximo video